¿Te quería decir algo? A ver, Frey, para que no me rete, ¿verdad? Frey, que esté a favor me parece absolutamente válido. Está bien, se mantuvo en el rechazo y todo. Lo único que me llama la atención es cuando Jimena Rincón dice esto, la constitución en lo extremo y todo. Ricardo Lagos, extremo, igual es como... Soledad al veadar. Soledad al veadar, extremo, igual es como... Compañero. Y va a poduje. Vale, vale, vale. Te quiero pedir. Dame un segundo, te quiero hacer una pregunta. Sí. Ricardo Lagos dijo que iba a votar en contra. Michelle Bachelet dijo que iba a votar en contra. Seastían Piñera dijo a favor. Sí. Eduardo Frey dijo a favor. Elwin habló a la hija. ¿Debiese de hablar el presidente de la república y decir si va a votar a favor o en contra? No, no, no. Vamos, si no les conviene. No, no puede. No, no puede. No puede decir. Yo creo... Pero la vez anterior... Si me preguntas a mí, el presidente, el que sea que esté a cargo, no puede manifestarse en una postura de plebiscito porque tiene que ser una entidad que no se tire a una postura de otro. Pero en el proceso anterior me dio la impresión. ¿Qué lo hizo? Impresión. ¿Dijo que iba a ir a la prueba? ¿Lo dijo? No lo dijo. No lo dijo. Pero ellos suponían porque estaban entregando la... Ellos suponían. No, no, no. A ver. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta para... A ver, a ver. Múteamelo todo. Tengo otra pregunta para Valeria. Ponme música de tensión. Tírate algo de tensión. Tengo otra pregunta para Valeria. No me pregunté si voy a favor o en contra. No, no, no. Tengo otra pregunta para usted, Valeria. Pero dígame la verdad. ¿Usted qué cree? ¿El presidente va a votar a favor o el presidente va a votar en contra? ¿Qué cree usted? No tengo idea. No tengo idea, compañeros y compañeras. Oye, acá... Gonzalo, Gonzalo. Pero me parece raro igual Gonzalo. Me parece algo raro igual Gonzalo porque el presidente está entregando gratuitamente textos de esta Constitución. Y yo podría decir que a favor, ¿por qué la está entregando? Porque dijeron lo mismo a la anterior. No, no lo mismo. Ahora no dicen nada. 10 pesos, pero no. 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 No, yo solamente para terminar. Y esta, esta... Una vez creo que la Paulina, la presidenta del PSI, dijo como esta... No me acuerdo, no lo voy a decir porque... Varios cosas. Pero este de que el Partido Comunista manda, la mejor talla que he escuchado por el momento. Pero yo quiero decirle a la gente, acá, escúchame, pibul, cabrón, no podemos ir a un tercer proceso constituyente. O sea, ya basta, o sea, ya basta, ya basta y acá va, y se los digo yo, porque acá los republicanos y todo esto van a decir así como, no, que el gobierno es que está... Porque no fue el diputado que no quiso hablar de presupuesto porque salió a andar en bicicleta. ¿Usted fue el diputado? La manera de gastar plata, el diputado andando pura estupideces también ahí en el Congreso. No quería hablar de presupuesto porque le preocupaba que el presidente andara en bicicleta en la mañana si está en la intervención. ¿Dónde? Ahí están nuestros... Lo se lo tuiteo. Ahí están los diputados de la República hoy en día. Entonces, ¿qué? Yo les digo acá, y les aseguro yo, porque yo se los tengo acá asegurados, en la postura de que el tercer proceso constituyente, en caso de que esto se rechace, no va, no va. Y te lo aseguro, no va. Está zancado. Para que no le siga mintiendo. Ya, Valeria, 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 ya. Estamos, estamos. José Carlos, José Carlos, ¿ustedes se sintieron pelados? No, me apunta directamente, pero claramente no tiene idea de lo que está hablando la señorita Cárcamo. Se lo utiliza, no se preocupe. Se lo mandó por correo. Por una cuestión... Sí, porque dice que lo va a mandar por correo, porque en realidad sabe que no los va a mandar por correo. Lo voy a mandar por correo. Yo le quiero hablar a los chilenos con claridad. Ahora, usted ha visto como algunos de manera honesta tratan de argumentar, pero otros, como el caso de Valeria, de forma burlona, de forma un poco irónica, le miente en su cara. No, no miente. Y la gracia que tienen los chilenos que a la larga siempre terminan pillando más rápido al mentiroso que al ladrón. El problema es que en realidad hay mentirosos y ladrones y todos han salido pillados. Las mentiras que se han levantado... La única renovación nacional son los países más corruptos. Los países más corruptos. Son los partidos más corruptos para que la gente no se olvide. Hay un representante que es más corrupto. El problema del ruido ambiente que se genera de quien simplemente está en un nivel de desesperación, que no es capaz de reconocer que el presidente Boric va a votar en contra, porque al presidente Boric no le sirve este texto constitucional, porque sus amiguitos no podrían volver a ser candidatos. Es muy posible que muchos de los que hoy día están siendo investigados en materia de convenios nunca más sean candidatos ni alcalde, ni al concejal, ni a diputado, ni a nada. Entonces, obviamente, que se ven preocupados. Y también se ven preocupados porque muchos de esos partidos que hoy día están por el suelo, porque la corrupción los dejó en el piso, van a desaparecer. ¿Tienen interés involucrado en esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Mira, yo te voy a explicar por qué el diputado se equivoca. Si esta constitución se llegara a aprobar, le están haciendo un gran favor al presidente Boric. Y yo le explico rápidamente por qué. El presidente Boric no tiene ninguna ley relevante. No ha sido capaz de empujar ningún proyecto que sea histórico. Ninguno. Todo toca a Boric. Si ustedes votan a favor, lo que van a hacer es regalarle al presidente Boric la firma en la constitución. En esa constitución que seguramente puede durar 20 o 30 años más, le van a entregar en bandeja al presidente Boric un legado histórico. Ese relato lo puede hacer volver en 10 años más. Si ustedes votan a favor, va a estar asegurando la reelección del presidente Gabriel Boric en 10 años más. Espérate, para, para, parame, para, parame, 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 parame. Tengo que hacer otra pregunta. Pon eso, por eso va a tener que... Pancho, te pido disculpas porque espera un poco. Ponme... Ponme una música especial porque tengo pregunta pa'... El cupo es Boric. Falzón del Maule. Usted está diciendo que si se votan a favor, Gabriel Boric va a firmar esta constitución y va a volver en 10 años más. Gonzalo, pero si mira. Como presidente. Gonzalo, Gonzalo, hay que ser inteligente. El gobierno intentó salvar este proceso constitucional. Nosotros lo dijimos y muchos otros también. No quiero ser arrogante. Muchos otros también dijeron, hace dos o tres meses, hay que rechazar este texto constitucional porque es un proceso ilegítimo. A nadie le preguntaron, ¿qué nos dijo el gobierno? ¿Qué nos dijo el Frente Amplio para ser más justo? El gobierno nos dijo, hay que salvar este proceso constitucional. Lo intentaron hasta antes de entrar a la comisión de expertos. El gobierno intentó salvar este proceso. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric necesita tu voto a favor. El presidente Gabriel Boric salva su gobierno si tú votas a favor. Y con esa constitución, en 10 años más, el presidente Gabriel Boric va a venir y nos va a decir, tengo un legado histórico. Fui capaz de unir a Chile a través de una mala constitución. ¿Sabes qué? En serio. Porque la mejor demostración de que al frente mienten y entre otras cosas mienten de que no hay un nuevo proceso, parte de la mentira, es cuando se le pregunta a Valeria cómo va a votar el presidente Boric y dice que no sabe. Todo Chile sabe, menos ella. También es mentira. La segunda mentira es cuando aquí a Boric le conviene. ¿Tú estás diciendo que Boric va a votar a favor? ¿Ese es el nivel de tu mentira para que salga jugando en esta composición? Diputado, es muy jodido tratar a alguien de mentiroso. Ya, por eso. Y yo he sido muy noble. Escúchame. Te estoy impreguntando. No, Guillermo. Tú crees que el presidente Boric, porque tú dices, a él le conviene, a él le hacemos un favor. No, diputado, diputado, por favor. Él va a volver en 10 años, entonces va a votar a favor. Diputado, diputado, baja un poco. Mira, con mucho respeto. Dale. Y ustedes se han dado cuenta. Los compañeros republicanos se han dado cuenta. Yo he sido muy noble en este debate. Que tú me trates de mentiroso. Guillermo, escúchame. Dale. Lo que yo he hecho es un análisis. No estoy saltando una verdad. Ya, reflaseo. Y tratarme de mentiroso por un análisis. Me reflato. Me reflato. Muchas gracias. Me reflato. Me reflato. Perfecto. No te quedas de mentiroso. Pregunta, entonces, lógica. Así, logismo lógico. Tú dices que a él le conviene porque pone la firma, porque pasa la historia y porque va a ser presidente 10 años más. Por supuesto. Entonces, de acuerdo a esa lógica, el presidente Boric, ¿tú crees que va a votar a favor? No creo. Yo soy sincero. Y me da lo mismo que después de esto hagan un reels. No, no te va a votar ningún reels. Mira, yo voy a ser súper honesto. Es muy lógico, es muy lógico que el presidente vote en contra, ¿no es cierto? Pero lo que le conviene a él, en realidad, es que la gente vote a favor porque con ese legado histórico vuelven 10 años. Se van a acordar de mí. Va a quedar este programa grabado en 10 años más. El presidente Gabriel Boric, si se aprueba esta constitución, va a venir y va a decir este es mi legado histórico con esa pará, ¿no es cierto? En bici. Este es mi legado histórico porque le dieron el voto a favor. Ok, pa' el chorrego, pa' el chorrego, pa' el chorrego. Está buena la ficción allá, está buena la ficción. No tiene mucho sentido intentar convencer al panel del frente de la licitación de voto. De verdad no tiene ningún sentido. Me interesa mucho más analizar las palabras del presidente Frey. Porque dan el clavo, que para mí es un tema político. Y Frey dice, y parte, su carta señalando que acá lo que hay que hacer es cerrar el capítulo. Y cuando el panel del frente, señores y señores de su casa, me dicen que acá se acaba el tema de debate constitucional, se acaba el proceso. Y cuando me lo dice Camila Vallejo, me lo dice el presidente Gabriel Boric, y me lo dice el personero del Frente Amplio del Partido Comunista, para mí es bien simple. No les creo. Y no les creo porque son patológicamente mentirosos. Y lo ha demostrado Camila Vallejo cuando mentió respecto a los indultos. Al presidente de la República, Gabriel Boric, no le dicen el voltereta porque tenga grandes habilidades artísticas. No le dicen el voltereta porque sea muy bueno para andar en bicicleta y en un loop. No, le dicen el voltereta porque es un mentiroso. Es un mentiroso patológico. Y porque el presidente no tiene ningún problema en mentirle a la gente, cambiar su voto, cambiar sus intenciones y jugar con los intereses de la ciudadanía. Entonces acá lo claro, lo que está claro de fondo, es que todo lo que se vincule la campaña a favor, los voceros emblemáticos de la Encontra van a decir, ultraderecha. Acá es la ultraderecha. Yo tengo un tuit acá de un vocero emblemático de ustedes, uno que de verdad los representa a ustedes, uno que redactó el texto que ustedes querían, uno que estuvo articulando los acuerdos de la Convención Constitucional, uno que es bastante destacado, uno que fue del Partido Socialista y después se cambió otro partido. ¿Saben de qué estamos hablando, cierto? De Jorge Baradit, que señala en Twitter, Eduardo Frey, DC, se cuadró con la ultraderecha. Punto. Eduardo Frey, DC, se cuadró con la ultraderecha. Jorge Baradit es un vocero de la Encontra. Es una persona emblemática para el Frente Amplio. No es PS. Amiga, averígüelo. No es militante PS. Averígüelo. No. En la Convención. No, no. Fue candidato independiente de la Comisión 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 de la Comisión. Policía Roncón, están ocultando a Gabriel Boric. Panchito, supera la... Nos están tirando a Gabriel Boric a nosotros. Oye, Pancho. O sea, gasto. Oye, pero... Conoce una palabra política que se llama dignidad. Sean dignos. Sean dignos. A ver, pongame... Pongame... Acá están hablando cuatro, arriba cuatro tengo a doce. Solo en esta oreja acá tengo seis y seis. Están hablando todo el mismo tiempo.